Voy a continuar una partida de Alien Isolation, me hacen falta bastantes capítulos, creo que son como 20 para poder terminar este juego Este... me había atorado en un capítulo, no sabía como pasarlo, pero ya estoy, ya pude hacerlo Este... pues no vali madre, está muy chido, pero pues... pues el juego se trata de... de eso, ¿no? De no morir de miedo más que nada Ok, entonces corrí aquí como loco, con el pinche miedo de que me fuera a atrapar el maldito Alien Ahora este... pues no sé qué hacer Qué poca madre Puto miedo Me va a salir en cualquier momento el maldito Y me va a sucer el puto Ah, bien Ay, güey No mames Ya me vio, ya valió madre esto Oh, bien Se fue No sé qué diablos hacer Vamos Vamos Voy a guardar antes de valer madre Esas imágenes antes de la tragedia Fotos tomadas antes de la tragedia Ya no Sí guardé Sí guardé Pero para entrar por este ducto necesito Activar a esta madre Maldita sea, no estaba equivocado Listo Listo Esperemos que aquí no me atrape Ay, cabrón Ay, cabrón No había visto a ese tipo Pabrecito Cabrón Estuvo muy cerca Ojalá que no me vea Mientras estoy atrás de esta computadora Oh, no mames Ya valió madre Ah 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 No Asa Asa Gracias por ver el video.